¿Dónde están? ¿Dónde están? De la flora cruel Que ha quedado en el mar perderte Como en el ayer Yo no dejaré Hoy voy a lanzar La banda en boca de ritmo El ritmo que me hace olvidar Todas las llamas molestadas Y una que escapará De la flora cruel Que el reino cruel Hoy puedo vivir Ante la indiferencia de la gente Voy a salir a pasear Voy a algún lugar Voy a lanzar Hoy me olvidé, de la vera cruel, me ha quedado un alma a perderte Todo el día de ayer, yo lo dejaré, hoy voy a lanzar La banda toca de rumbo, sin lo que me hace olvidar Todas las llamas bonitas, de una que escapará Hoy me olvidé, por toda vivir, ante la indiferencia de la gente Hoy salí a pasear, voy a algún lugar, voy a avanzar La banda toca de rumbo, sin lo que me hace olvidar La banda toca de rumbo, sin lo que me hace olvidar Desde chica yo no me he enamorado Desde que yo le toqué su cinturita Su cabello largo me ha gustado Me ha impactado su carita y su boquita Pero hay un problema medio grande Porque yo no sé quién es la muchachita En un baile la saqué a bailar Y no la volví a mirar ¿Sabe quién será? Si quieres un hombre lo sé que tú no soy Toda la noche bailé, lo pregunté Dentro de mi pez y tiene otro galán Quiere mi alma que la vuelva a mirar Desde chica yo me he enamorado Desde que yo le toqué su cinturita Su cabello largo me ha gustado Me ha impactado su carita y su boquita Pero hay un problema medio grande Porque yo no sé quién es la muchachita En un baile la saqué a bailar Y no la volví a mirar Y no la volví a mirar ¿Sabe quién será? Si quieres un hombre lo sé que tú no soy Toda la noche bailé, lo pregunté En donde vive si tiene otro galán Quiere mi alma que la vuelva a mirar Y de su nombre lo sé que tú no soy Toda la noche bailé, lo pregunté En donde vive si tiene otro galán Quiere mi alma que la vuelva a mirar ¡A ver esos clúps! ¡A ver esos clúps! ¡A ver esos clúps! ¡A ver esos clúps! ¡A ver esos clúps!